Así es, nos hemos trasladado hasta la luz 21 de mayo del sector de Barrancas para dar cuenta de lo que ha pasado en estas últimas horas con la huelga legal que están protagonizando dos sindicatos de DP World San Antonio, de trabajadores de esta concesionaria portuaria, quienes al no llegar a un acuerdo en la negociación colectiva finalmente llegan a este paso que es la huelga legal. Durante esta jornada han existido algunos enfrentamientos con el personal de carabineros. A esta hora está bastante tranquilo el sector de Barrancas. De todas maneras están en alerta los trabajadores portuarios en esta huelga legal indefinida. Vamos a ver si es que hay acercamiento entre las partes. Hasta el momento no han tenido esa chance los trabajadores de poder contactarse con la empresa tras ya anunciar esta huelga legal por parte de los hombres de puerto. Tuvimos la posibilidad de tener las reacciones de Jorge Guillén, del sindicato de Mollaje Central. Quienes nos dan cuenta también de esta paralización, de esta huelga legal, de estas primeras horas de huelga legal en San Antonio. Escuchemos sus palabras. En este momento agotamos todos los plazos porque usted no es una negociación arreglada. Hoy día agotamos todos los plazos y nos sumamos lo que hoy día es la huelga legal. ¿Cuál es la petición que está hoy día entrando con la empresa? Bueno, como siempre una negociación colectiva se trata de tener mejoras para nuestros socios y los trabajadores y hoy día estamos muy lejos de nuestra negociación anterior que tuvimos. Estamos como en la mitad hoy día y hoy día no hay más conversaciones. La empresa ayer nos llamó y bueno, nos entregó la última oferta que le entregó a los otros dos sindicatos de otra federación que están y bueno, estamos a la espera. Nosotros siempre esperando cualquier tipo de conversación que se pueda dar. Hasta ahí las palabras de Jorge Guillén que da cuenta de este escenario, de esta huelga legal que se está desarrollando indefinida y esperan llegar a un punto de encuentro, tener una negociación con la empresa. Pues bien, tenemos también más reacciones de Jorge Guillén que da cuenta de lo que ha pasado con la empresa. Ha recibido también él como dirigente sindical un llamado telefónico por parte del gerente de esta concesionaria. Al menos eso es lo que nos señaló a continuación. Revisemos sus palabras. Personalmente me llamó el gerente general ayer en una forma de amenaza que si nosotros nos vamos a la huelga no hay ningún tipo de conversación y quedamos en fojacero. Y eso obviamente no corresponde. O sea, nosotros tenemos un derecho legal que hoy día los trabajadores tienen y que las asumimos. Y en general todas estas empresas de mollaje, empresas portuarias, todas tienen números azules. O sea, tú lo puedes ver en lo que son las declaraciones de EPSA que hoy día regula los terminales acá y son todas azules. Hoy día generamos transferencias, el doble pontitud de vehículos de transferencias lo que se hizo el año pasado, 2020. Hoy día lo generamos entre enero y mayo. O sea, hoy día hay una cantidad fuerte de transferencias y realmente no vemos ganancias para los trabajadores. Hay entonces las palabras de este dirigente local que también nos habla del proceso que ha ido hoy por hoy la empresa con números azules, con una alza en la carga y descarga, pero que no se ha visto materializada en este acercamiento que esperan lograr con la empresa portuaria que está en 90 puertos del mundo. Estas son las palabras de Jorge Guillén. Hay que recordar también que Libby World es una empresa internacional, tiene 90 puertos. Sabemos el pasado que tiene tanto la empresa en Puerto de Santos, en Argentina, en otros puertos donde se han suscitado algún tipo de estos problemas con los trabajadores. Hoy día tenemos un gerente que también tiene su pasado en Mejillones, en Arica, pero nosotros estamos tranquilos. Nuestras bases votaron el 100% a la huelga. Espigón siempre se ha caracterizado por ser fuerte. Todas las luchas a nivel nacional han nacido aquí y hoy día estamos aquí, estamos presentes porque los trabajadores no están de acuerdo y sus dirigentes obviamente responden a ese llamado. ¿Cuál es la situación del puerto a esta hora? ¿Está paralizado? ¿Está paralizado? Yo diría un 90% hoy día está paralizado. Mañana esperamos que sea el 100% y esperando a los otros dos sindicatos que se nos puedan plegar porque tampoco han votado a favor. Huelga legal de carácter indefinida que tiene a un 90-95% de este terminal paralizado. Hay que ver cómo se va a destrabar esta situación. Al momento están en punto muerto las negociaciones, no hay acercamientos en esta huelga legal. Los trabajadores portuarios dan cuenta que están llanos, están abiertos a poder seguir en una mesa de negociación y de esta manera buscar un punto de encuentro para terminar con la paralización. Es lo que ha pasado en estas últimas horas con esta huelga legal en la comuna de San Antonio por parte de los trabajadores de Divi Work y quienes también han estado en el exterior del terminal Espigón del puerto de San Antonio donde han estado manifestándose durante estas primeras horas de huelga legal. También ha llegado personal policial, han existido algunos enfrentamientos, los que a esta hora ya se han disipado. Está bastante tranquilo este punto en la comuna de San Antonio. Nosotros tenemos el compromiso de seguir informando detalles de lo que va a ser esta huelga legal de carácter indefinido en ediciones posteriores. Por lo pronto regresamos a los estudios centrales.